Los hidrolatos o aguas florales son sustancias completamente naturales, libres de elementos químicos. Su aroma nos alegra el día y sus propiedades naturales convierten a las aguas florales en excelentes aliadas el crecimiento del cabello, ya que los hidrata en profundidad y acondiciona. También sirven para la piel, podrán mantener la tercera y llena de vitalidad. Son anti-envejecimiento y conservan su belleza por años. Pueden emplear, agua de flores de jazmín, agua de rosas, agua de manzanilla, agua de lavanda. Para mejores resultados hiervan las flores en agua destilada, así conservarán mejor sus principios activos. Pongan el agua floral en un frasco y aplicúenlo en el cabello dando un ligero masaje. Sus cabellos quedarán brillantes e hidratados, por lo cual acelerará el crecimiento. Como siempre remedios de hadas pradas. Suscríbanse al canal, visiten mis redes sociales y compartan el vídeo. Que consigan un cabello muy largo en el 2016. Saludos y que la magia de las hadas les acompañe.